¡Vamos con el vidiaco del Madrid porque mañana hay partidazo contra el Valladolid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias sobre el Real Madrid, en el que os traigo todas las novedades y muchas cositas más de ese partido de mañana contra el Valladolid. Si jugará Vinicius y rotará el portero, de esas cositas al lado Santiago Solari te lo voy a poner, pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal si es que no lo estás, para tener la mejor información diaria del Real Madrid. El Valladolid es un equipo muy ordenado, muy ordenado tácticamente, muy bien trabajado, que está haciendo las cosas muy bien, que va a venir con el ánimo muy arriba porque lleva siete partidos sin perder, cinco creo que los ganó y dos empató de los últimos siete, con lo cual nos corresponde hacer un partido muy serio y muy estricto. Bueno, pues empiezo contándoos que hoy se ha vuelto a entrenar el Real Madrid preparando ya ese partido y que ya tenemos la lista definitiva para ese encuentro de mañana que es a las cuatro y cuarto de la tarde en el Bernabéu. Así que los que me veis desde América, desde Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica, pues tendréis que madrugar un poquito para ver ese segundo partido de la era Solari y un partido que evidentemente va a ser mucho más esclarecedor, nos va a ayudar a hacernos más a la idea que el del otro día contra el Benilla, que sí que es cierto que tuvo buenas sensaciones, pero hay que tener la perspectiva de que era un conjunto de segunda B. Y algunos de los ecos de ese partido que se reproducen ya a tenor de la lista es que, por ejemplo, Javi Sánchez está en la lista de convocados y también está Vinicius. Javi Sánchez yo creo que se va a quedar seguro en la lista definitiva de la que tiene que hacer un descarte aún, porque el tema es que no tiene más defensas, tiene a los cuatro que van entiendo que van a jugar, Reguilón, Odriozola, Nacho y Sergio Ramos, y luego pues al chico este que me gustó mucho de reserva. Y también está Vinicius, pero bueno, yo creo que secará alguien de los delante que no creo que vaya a ser el brasileño. Y después os voy a poner también un extracto de lo que ha dicho su entrenador sobre Vinicius, pero antes quería contaros que Dani Carvajal ya ha empezado a tocar balón y ha puesto un post que estáis viendo diciendo que pronto estará de nuevo jugando. Yo creo que aquí, sinceramente, y conociendo el historial del chico, ya sabéis que siempre soy muy precavido con esto, pero no quiero verle el pelo a Carvajal hasta después del parón de selecciones, porque la anterior vez por apresurar una vuelta volvió a quedar lesionado y lo que menos necesita el Real Madrid son más lesiones. Es un periodo de reconstrucción, tienes que reconstruirte con los que estás. Ahora mismo todavía no puedes hacer fichajes, así que precaución con eso, que siga Odrio Zola jugando bien y que Carvajal venga cuando esté al 100% para ayudar a este equipo. Hoy ha sido la tercera rueda de prensa de Santiago Solari y como entrenador ya veremos lo que es, pero la verdad es que ante los micrófonos es un tipo con carisma, es un tipo con verbo y es un argentino de estos de manual que habla bastante bien. Os dejo algunas cositas, algunos plasazos que he ido diciendo sobre las rotaciones, sobre el tema de cómo está el equipo, sobre si hay intocables, varios cortes para que os vayan haciendo una idea de cómo es el tipo porque están de lo más interesante. A mí me encantaría que el Real Madrid juegue como el Real Madrid de la novena o como el de la décima o el de la undécima o el de la duodécima o el de la trigésima, son un montón. Y este es el equipo de la trigésima y de la duodécima y de la undécima, con lo cual ellos tienen que encontrarse. Yo no me lo planteo, yo lo único que miro es el partido siguiente, que es lo único que puedo hacer y que es lo único que debo hacer. Así que yo me enfoco, y el equipo también, porque al final de esto se trata el fútbol, no del próximo partido, aunque parezca un cliché. El equipo B de esta institución es el Real Madrid-Castilla y el equipo A es el Real Madrid. Indiscutibles, nunca hay jugadores indiscutibles en ningún equipo, porque mañana puede estar lesionado, porque existe el bajo rendimiento, existen las coyunturas. Por supuesto que aquí hay jugadores que tienen mucha experiencia y que tienen muchos partidos en el lomo y que han sobrevivido a muchísimas batallas y las han ganado. Todo eso es un gran bagaje para un equipo de experiencia y de madurez. Y también hay jugadores jóvenes que son muy destacados para la edad que tienen. Uno siente cosas especiales adentro cuando va al Bernabéu como hincha. O por lo menos a mí me sucede. Yo entro a ver los partidos y me emociono, me emociono cuando entro, cuando veo a la tribuna, cuando veo a mi palco, a mi asiento, a mi abono. Como jugador, por supuesto, es indescriptible. Y bueno, como entrenador lo sentiré mañana, pero no creo que esté muy alejada de las emociones que me produce cuando entro como hincha. Y dicho sea de paso, apelamos. Y el grupo tiene muchas ganas, este grupo que ha hecho soñar al madridismo, lo ha hecho soñar y lo ha hecho cumplir sueños al madridismo, de que el madridismo y el hincha y el aficionado que venga al Bernabéu nos apoye y nos ayude en este momento y nos encienda también. Nosotros intentaremos encenderlos a ellos y que ellos nos ayuden a encendernos a nosotros. Bale tiene el spotlight para él. Todos esperamos que él muestre en cada partido sus enormes cualidades. Es un jugador fantástico y lo queremos disfrutar, y lo queremos disfrutar todos los días. Entonces es encasillar, ¿no? No creo en esas características tan marcadas. Hay momentos para todo y a ustedes les gusta meter a la gente en cajoncitos y decir, bueno, este es de aquí, este es de aquí. Yo no lo veo tan así. He tenido en mi experiencia como futbolista muchos entrenadores y no podría decir quién fue Mano Dura y quién fue Mano Blanda. Sí hay algunos que miran un poco más hacia otro lado y dejan pasar cosas, otros que menos. Pero cada cual tiene su estilo y tiene que ser como es. Y probablemente los dos puntos más candentes de la alineación están en la portería y delante, de ver si jugará Vinicius y de ver qué hará con el tema de los guardametas, lo cual también es una cosa que nos retrotrae al principio de la temporada y que si finalmente viene otro entrenador, pues también se reproducirá ese debate o esa cuestión. El otro día dijo que ya veremos y hoy, ahora os pongo lo que ha dicho, tampoco ha despejado grandes dudas. Yo insisto, sigo con mi pedrada, que creo que aquí va a respetar un poco las jerarquías del club, las jerarquías del vestuario y seguirá jugando Courtois en la liga, pero en definitiva mañana lo vamos a ver y esto es lo que ha comentado el preparador argentino. Pero mira, la alineación la van a saber mañana, si no, spoiler alert y ya lo digo hoy, ya se entera todo el mundo. Así que la alineación mañana. Y luego el tema de Vinicius Jr., algunos ya me habéis dicho que efectivamente me he cambiado de bando, que estoy ahora muy emocionado con el chico, pero bueno, yo noto aquí en Madrid mucha Vinicius manía, de gente joven, pero también de gente que ha visto mucho fútbol, o sea, yo veo tan emocionados, tanta gente de 18 como alguien que lleva 30 años de socio con este chico, porque hay muchas ganas de verlo, y vamos a ver si ya mañana por fin tiene una oportunidad de verdad en un partido de liga. Por ahora nos tenemos que quedar con lo que ha dicho Solari en la rueda de prensa. Pero para mí lo de Vinicius es sencillo, es tiempo y juego, ¿no? Tiempo porque tiene todo el tiempo por delante, tiene apenas 18 años, y por supuesto que el oficio y la experiencia van haciendo a los futbolistas, y juego porque para tener esa experiencia, por supuesto que tiene que jugar. Entonces es una combinación de esas cosas. Jugará para tener experiencia, y con la experiencia se hará mejor jugador, pero eso es un proceso muy normal, sobre todo en un chico de 18 años que está recién llegado, que por supuesto todos vemos el talento que tiene, eso es evidente. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo de noticias del Real Madrid, un poquito de previa, un poquito de detallitos, espero que os haya molado mucho, que dejes un like y también comentes lo que te apetezca sobre este partido, sobre la actualidad del Real Madrid, o cualquier cosa. Muchísimas gracias por estar ahí, suscríbete si es que no lo estabas, nos vemos en el siguiente.